¡Mucho que me estén acompañando hoy! Un saludo para todos los medios de comunicación. Realmente como representante a la Cámara del Departamento del Meta, en mi primer periodo como congresista, pues hemos podido trabajar de manera articulada por defender de los intereses de la región. Y para mí hoy realmente es un honor y una responsabilidad para anunciar que el día de ayer se oficializó la candidatura al Senado de la República por el Partido Liberal. Nos correspondió el número 100, el último del tarjetón. Y hemos estado trabajando desde el punto de vista legislativo, político, por todo el país, recorriendo los departamentos. Esta no es una aspiración que nace de la noche a la mañana, como a veces sucede no solo en la región, sino en el país, que a última hora se están cambiando de camisetas, de movimientos políticos, de aspiraciones. Aquí estamos trabajando de manera seria, responsable y coherente por el desarrollo no solo del Departamento del Meta, sino de la región y del país. Y en este proceso quiero contarles que desde la Cámara de Representantes, 60 mil metenses nos acompañaron con su voto, nos dieron la responsabilidad de estar en la Cámara de Representantes. Me correspondió estar en la Comisión Primera durante estos tres años y medio que llevo como representante a la Cámara, que es la Comisión de los Asuntos Constitucionales, reformas a los órganos de control fiscal, las reformas de la Constitución, los actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, estructura del Estado. Realmente el grueso del trabajo del Congreso pasa por la Comisión Primera de la que hice parte. Y desde allí tuvimos varios logros que ya se han enunciado, pero que quisiera retomar uno de ellos. Logramos reducir en el 10% la tarifa del SOAT y de la prima emitida. Este es un trabajo, digamos, fue difícil, porque ustedes verán que hace 35 años, desde que estaba el SOAT, no había podido ser modificado. Más de 10 proyectos usaron en el Congreso de la República y todo se hundieron. Yo personalmente presenté dos, uno en el 2018, uno en el 2020, y no generamos el consenso suficiente en esa época. Por eso quiero agradecerle a los demás compañeros que desde el 2020 logré convencer, acompañaron esta iniciativa, distintas bancadas de otros partidos, como Cambio Radical, tuve el acompañamiento de Jaime Rodríguez, aquí en el Departamento del Meta, y logramos sacar adelante esta iniciativa que hoy ya es ley de la República, es la Ley 2161 del 2021, que garantiza que si usted no afectó la póliza del SOAT en el año 2020 y 2021, cuando se vaya a renovar en el año 2022, va a tener un descuento del 10%. Yo esperaba que los descuentos fueran superiores, pero este es un primer paso en el proceso de mejorar la calidad de vida de los propietarios de vehículos que no afecten la póliza del SOAT. Adicionalmente, vale la pena decirlo, imagínense ustedes después de fiestas dicembrinas, de estar pagando matrículas escolares en enero del próximo año, más útiles escolares, garantizamos que casi 4.700.000 colombianos a los que se les iba a vencer en enero la licencia de conducción, ya no va a pasar. Porque escuchando la gente, junto con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, aprobamos y ampliamos la vigencia de estas licencias de conducción dos años más. Es decir, que las personas a las que se les iba a vencer la licencia de conducción, ya pueden seguir con el mismo plástico, sin necesidad de refrendarla, circulando por las carreteras de Colombia. Este proyecto fue pensado en la gente, hemos trabajado muy duro en ello. En otros temas, vale la pena aclarar que soy coautor de la reforma que recupera las regalías para el Departamento del Meta. En eso vale la pena insistir, porque gracias a esa recuperación de doblar los recursos para el Meta, provenientes de los recursos de hidrocarburos, hoy, en estos momentos de reactivación económica, podemos apalancar el desarrollo del Departamento y de sus municipios. Es así que se va a apalancar y el proyecto y el plan de desarrollo del Gobernador Juan Guillermo Zuluaga, que tiene una visión estratégica en infraestructura para mejorar la competitividad en el tema turístico, en el tema del sector agropecuario, y es con los recursos de regalías que se van a apalancar. Pero vale la pena aclarar, y quisiera contarles a todos ustedes, señores periodistas, que no solo duplicamos los recursos de regalías, sino que dejamos unos rubros especiales en dos sectores que para mí son de vital importancia. El primero de ellos, el sector ambiental. Vamos a tener unos recursos importantes y fijos del 1% para luchar contra la deforestación y para proteger el medio ambiente. Y el que más me interesa de todos ellos, es porque ha sido parte del discurso que han tenido cada uno de los jóvenes que han salido en estos momentos, ustedes han visto en las redes sociales que se han manifestado en las calles que es educación. Garantizamos el 5% fijo del presupuesto de las entidades que reciben regalías directas para que se inviertan exclusivamente en educación superior pública. Imagínense que estamos prácticamente doblando el recurso, por ejemplo, en este caso, en el Meta, de la Unillanos. Esto me deja a mí realmente convencido que al cabo del corto plazo, menos de 5 años, vamos a tener una universidad que me crecen los metenses. Vamos a tener una universidad en la que le abrir las puertas tanto a los vecinos y a los compañeros y a los amigos y a los estudiantes del Casanare, del Bichá, de Arauca, incluso de Bogotá, que se trasladan a la ciudad de Villavicencio para tener una mejor calidad de vida. Esto lo logramos con la recuperación de las regalías. Otro de los proyectos del cual somos coautores son dos grandes reformas constitucionales de interés nacional. Una de ellas, la reforma al control fiscal. ¿Reformamos la Constitución para qué? Desde la Constitución del 91 no se tocaba la Contraloría. ¿Qué logramos? Que hoy la Contraloría tenga herramientas reales para luchar de frente contra la corrupción. Muchos hablan de corrupción, pero pocos hacen cosas reales que realmente ataquen y mitiguen este flagelo que afecta al país. Con las herramientas que le dimos al Contralor, hoy las Contralorías pueden llegar antes de que se consuman los hechos de corrupción o se desvíen los recursos públicos y corrijan la situación. Es decir, que estamos garantizando una actuación preventiva y concomitante con la ejecución para garantizar la inversión de los recursos públicos. Esto lo logramos en una reforma de la cual fui coordinador ponente y por eso ustedes ven hoy al Contralor y eso demuestra los buenos resultados sacando adelante distintos elefantes blancos a lo largo y ancho del país. Otra de las grandes reformas que sacamos desde la Comisión Primera fue la reforma al Código Electoral. Yo fui el coordinador ponente de la reforma al Código Electoral. Esto garantiza varias cosas. Primero, modernizamos una norma de más de 40 años. Estaba vigente incluso de cuando al alcalde lo elegía el gobernador y al gobernador lo elegía el presidente. Desde esa época era vigente nuestro nuestro Código Electoral. ¿Qué garantizamos? Modernizamos una modernizamos una legislación. Vamos a depurar. Se le ordenó a la registraduría depurar el censo electoral. Los muertos no van a seguir votando en el país. Vamos a tener un censo depurado que eso va a darle transparencia a las elecciones y algo que para mí es vital. Yo soy un convencido de que a la política le hace falta participación de más mujeres. Miren, en mi comisión somos 36 miembros solo 4 mujeres. Hace falta más participación de mujeres y espacios para que las mujeres puedan llegar a los espacios democráticos. ¿Qué logramos? Que en la lista al Consejo Municipal a la Asamblea Departamental a la Cámara y al Senado las listas se conformen mitad por hombres y mitad por mujeres. Eso no va a garantizar la elección de la mitad de mujeres pero sí va a abrir un espacio importante para la participación democrática de mujeres y segundo pues los partidos y movimientos políticos exitosos en el país van a ser los que mejores lideresas tengan en sus filas y en sus listas a las corporaciones públicas. Esto lo logramos desde el Congreso de la República con esta reforma al control fiscal. En temas de gestión yo fui el coordinador y constituimos la Comisión Pacífico Oriroquía en el año 2018. ¿En qué consiste esta comisión? Nos reunimos los representantes del Valle del Cauca del Tolima del Huila del Meta y del Bichada. ¿Con qué fin? Con desempolvar un proyecto que era un gran anhelo de aquí de todos los llaneros de conectar estas grandes extensiones de tierra para producir alimento con los puertos en Buenaventura. Eso lo hicimos en el 2018 y con el acompañamiento de estas distintas bancadas de estos cinco departamentos logramos desentrabar las concesiones en el Valle del Cauca y logramos para el departamento del Meta hoy ya la adjudicación de casi un billón de pesos en lo que consiste en la pavimentación entre Mesetas y Uribe. Entre los estudios entre Uribe y Colombia en el Huila y también ya con la ejecución de la obra y entre Puerto Gaitán Puente Arimena y Puente Arimena el Viento. Esos recursos se obedecen a la gestión decidida de la bancada llanera trabajando en pro de garantizar recursos para el departamento del Meta en esta conexión entre Puerto Carreño y Buenaventura en el Valle del Cauca. Asimismo logramos desentrabar la malla vial del Meta hemos hecho control político frente a los temas de la vía Villavicencio-Bogotá que hoy por hoy ya tenemos la solución definitiva en el kilómetro 58 adicionalmente ya la proyección se hizo plago de los puntos críticos. Yo aquí podría hablar de distintos proyectos son más de 122 iniciativas de la que he sido coautor en el Congreso de la República frente a temas sociales pero frente a temas de educación frente a empleo por ejemplo con la bancada liberal y con mi compañero Juan Carlos Lozada hemos trabajado y constituimos el código de delitos ambientales hoy por hoy estoy convencido y creo que debe ser una responsabilidad de todos trabajar por el medio ambiente y el medio ambiente debe ser un eje transversal y esencial en cualquier escenario político logramos entonces este código de delitos ambientales estamos trabajando en la eliminación de los plásticos de un solo uso y hay un sector que a veces ha sido olvidado por todos que es el de los recicladores ellos juegan un papel importante en nuestra sociedad y hoy un reciclador que a veces no alcanza ni siquiera a tener un ingreso mensual de 350 mil a 400 mil pesos no cotiza ni a pensión ni a salud y mucho menos a riesgos laborales aun cuando ejercen una actividad complicada por eso garantizamos en un proyecto de ley que ya ha pasado dos de los cuatro debates que los recicladores a través de las asociaciones puedan cotizar directamente a riesgos laborales sin cotizar pensión y sin cotizar salud con esto garantizamos que por una poca y un poco tarifa coticen y las aseguradoras de riesgos laborales los puedan acompañar en su gestión este es un proyecto de nuestra iniciativa ya casi en ley de la república no es fácil sacar adelante estos proyectos y sobre todo en una institución que no goza de buen prestigio pero esto con responsabilidad y con trabajo y con el compromiso y con la bancada y con otros colegas que estamos pensando en país pues estamos luchando hace unos meses ustedes vieron que hubo un estallido social los jóvenes salieron a las calles a manifestarse varios congresistas recorrimos distintas ciudades del país escuchando a los jóvenes que se estaban manifestando compartimos con ellos marchamos con ellos varios temas estaban discutiendo y es por eso que he tomado la decisión escuchándonos a los jóvenes con perspectiva joven pero con visión también regional aspirar al senado de la república porque hoy el país está exigiendo líderes que piensen en solucionar las cuestiones de fondo del país temas de justicia temas de salud el problema que hay con los costos de los servicios públicos hay temas estructurales que está exigiendo el país y nos corresponde a nosotros quienes estamos asumiendo este liderazgo de llegar a resolverlos por ejemplo hay una queja frente al congreso de la república es papel del congreso que queda electo el próximo 13 de marzo llegar a partir del 20 de julio autorregularse hablar del salario hay que revisar el salario de los congresistas segundo hay que revisar cuál es el tamaño del congreso que queremos y ese tamaño del congreso que vamos a revisar viene también con una propuesta de una representación regional no puede ser que departamentos como Antioquia tienen más de 17 tienen 17 representantes a la cámara y otros tantos senadores el valle del cauca 14 bogotá 18 mientras que sumados todos los de la media colombia amazonía y orinoquía pues no alcanzamos nunca esos números esa inequidad de la representación política debemos corregirla pero sin acrecentar el número de congresistas por eso una de las propuestas es que por lo menos haya un senador por cada departamento imagínense cómo sería la gestión política de la amazonía de la orinoquía que tenga un senador en asiento por su departamento eso nos ayuda a trabajar en equipo porque el trabajo en el congreso no es solo es todo el trabajo político es sumando es abriendo la puerta y trabajando en equipo hay otra propuesta quiero trabajar muy duro y es fortalecer el tema del SOAT yo soy un convencido de que lo que logramos es un gran paso pero no era como lo queríamos ni es suficiente por eso ya tenemos preparado el siguiente proyecto de ley para que ese descuento sea permanente y progresivo yo estoy seguro de que el sistema no se va a desfinanciar y si vamos a garantizar que estos proyectos puedan seguir avanzando y podamos seguir generando beneficios para los colombianos hay un tema por ejemplo que yo quisiera compartirlos con ustedes los motociclistas hoy los motociclistas tienen que usar de manera obligatoria un casco no solo porque la ley lo exige sino porque además protege su salud y su vida pero los cascos que están en el mercado no todos son certificados y los cascos certificados son de alto costo un casco bien certificado protege casi el 70% de los riesgos de lesión y casi el 50% de los riesgos de evitar la muerte pero estos cascos están en el mercado entre 350 mil pesos en adelante solo el 3% de los motociclistas utilizan los cascos adecuados por eso una de las propuestas es eliminarle el IVA a este bien de uso obligatorio para los motociclistas y para los ciclistas no es posible que los celulares que cuesten menos de millón 500 si estén exentos del IVA pero un artículo como es un casco que protege la vida y la salud si lo graben con IVA ese proyecto también está erradicado que presentaremos en la siguiente lo vamos a presentar y erradicar en la siguiente legislatura tenemos un trabajo por ejemplo de inclusión con las mujeres casi una de cada tres personas en el país necesita que la cuiden entre niños adultos mayores enfermos o personas en situación de discapacidad y generalmente son las mujeres las que cuidan pero no pueden trabajar por eso vamos a trabajar en una política del cuidador que garantice que el Estado va a brindar protección a estas personas que no pueden ejercer su actividad laboral por estar atendiendo cuidados de sus familiares ya sean porque son niños o porque son adultos mayores o porque están en situación de discapacidad hay distintos temas que quiero trabajar quiero a ustedes señores periodistas confirmar mi aspiración al Senado de la República no solo por el departamento del Meta sino por la región de los llanos orientales de la Amazonía y por el país para trabajar con responsabilidad sin populismos sin estar peleando por pelear aquí no hay que estar echando piedras sino estar construyendo muros que realmente nos unan hoy el país lo que necesita es consenso trabajo articulado y que podamos nosotros armonizar por eso postulo mi nombre al Senado por el Partido Liberal nos corresponde el número 100 y esperamos que en estos 90 días que restan de aquí al 13 de marzo podamos seguir recorriendo el país la orinoquía el departamento del Meta consolidando las propuestas y escuchando la gente muchísimas gracias